Bienvenidos al team de los Fuck Boys ¿Espantaviejas? Esto no puede ser ¿Qué pasa? Ese gordo se ve igualito a un espantaviejas llamado Emanuel De hace como la secundaria Era muy otaku Le gustaban las patas También adoraba a los furros Y como el nombre lo sugiere Muy raro Tenía la reputación de haber sido rechazado por 15 niñas en un día Usando solo sus palabras furras Pero por desgracia como a todos los hombres Una niña sí lo aceptó Se fue a su cita de la forma más elegante posible Para él portando una playera Con 113 personajes otakus en el pecho Y cuando llegó a su cita Se dio cuenta Que su cita era su tío ¡Fue glorioso!